En el día de ayer fue apresado por miembros del Departamento de Investigaciones, hablamos del nombrado Joan Manuel Moya López, de 25 años de edad, residente aquí en San Francisco de Macorí, donde se le acusa de que a eso de las 4.50 de la tarde de ayer, el detenido junto a un tal Chori penetraron a su residencia, rompiendo dos hojas de la persiana y sustrajeron seis calderos grandes, una máquina de arreglar uñas, entre otras cosas, siendo entregada de manera voluntaria por el señor Cecilio Alvarado, quien reside en el sector 24 de abril de un abanico marca universal de color azul, quien manifestó habérselo comprado al prevenido por la suma de 700 pesos. Del mismo modo fue entregado por la nombrada Ramona Brito, residente en el mismo sector, quien hizo entrega de una máquina de arreglar uñas, quien también se lo compró al detenido por la suma de 800 pesos. Y por último el nombrado Basilio Meléndez, quien reside en la avenida Libertad, quien hizo entrega de un tanque de gas de 25 libras, quien se lo compró al prevenido por la suma de 500 pesos. Dichos artículos entregados fueron sustraídos por el detenido y un tal Chori a la residencia de la denunciante. En ese mismo orden también se presentaron aquí en el cuartel el nombrado Alfredo Tejada, quien hizo entrega de manera voluntaria de una lavadora de color blanco, quien manifestó habérselo comprado al detenido Joan Manuel por la suma de 800 pesos. Al ser cuestionado el detenido, manifestó haberlo sustraído de una residencia en el sector Rivera del Jaya. También se presentó al departamento de investigación, hablamos de la nombrada Raiza Hilario, quien reside en el sector Madrigal, quien hizo entrega de un inversor de dos kilos de color blanco, quien manifestó habérselo comprado al detenido por la suma de mil pesos. Este, al ser cuestionado, manifestó haberlo sustraído de una residencia en el sector Hermanas Mirabal. En cuanto al prevenido y lo ocupado, se encuentra en esta para los fines correspondientes. A mí me acusan de que me robó uno caldero y un tanque de gas. Y entonces yo hablé con los dueños, los dueños me estaban dando golpes, y yo les dije que si yo lo devuelvía, ¿qué es lo que ellos iban a hacer? Ellos me dijeron, no, porque si tú lo devuelves no hay problema. Entonces, al final de todo, yo lo que quería era matarme, entonces yo les dije, no, vamos a llamar a la policía para yo devolverlo, entonces, y allí fui y se lo devolvió.